Mamita linda Mamita linda, ¿dónde estabas escondida? Cuéntame algo de tu vida ¿Qué hiciste en esos años por esos rumbos de Dios? Y yo que anduve solitario por el mundo De bohemio vagabundo ¿Por qué no nos encontramos? No entiendo lo que pasó Mamita linda, ¿dónde estabas escondida? Cuéntame algo de tu vida ¿Qué hiciste en esos años por esos rumbos de Dios? Y yo que anduve solitario por el mundo De bohemio vagabundo ¿Por qué no nos encontramos? No entiendo lo que pasó Yo me imagino esa flor tan exquisita Tan primorosa y bonita Que el jardín la procreó ¿Y cuál sería el jardinero que primero la besó? Y me lamento de haber llegado tan tarde Hubiese visto el cobarde Que sin mi permiso entró Extrayendo de su pétalo el néctar que se robó Yo me imagino esa flor tan exquisita Tan primorosa y bonita Que el jardín la procreó ¿Y cuál sería el jardinero que primero la besó? Y me lamento de haber llegado tan tarde Hubiese visto el cobarde Que sin mi permiso entró Extrayendo de su pétalo el néctar que se robó ¡Gracias! 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 Mamita linda Hoy que por fin el destino Nos colocó en el camino Lleno de amor y cariño Que transitamos tú y yo Si no quisiera ni acordarme Que un ayer Llegó a tu vida otro ser Y un día a ti sos su mujer Y los sueños te truncó Mamita linda Hoy que por fin el destino Nos colocó en el camino Lleno de amor y cariño Que transitamos tú y yo Y no quisiera ni acordarme Que un ayer Llegó a tu vida otro ser Y un día a ti sos su mujer Y los sueños te truncó Estamos juntos Y no voy a doblegar Voy a llegar hasta el final Con el permiso de Dios Para que diga mañana La muerte lo separó A esa potranca Le hace falta es un bozal Pa' que no abrinte las trancas Porque aquel que la mansó Le dejó muchos resabios Y esos los corrijo yo Estamos juntos Y no voy a doblegar Voy a llegar hasta el final Con el permiso de Dios Para que diga mañana La muerte lo separó A esa potranca Le hace falta es un bozal Pa' que no abrinte las trancas Porque aquel que la mansó Le dejó muchos resabios Y esos los corrijo yo Lo separó Gracias por ver el video.